La canción va dedicada para todas las madrecitas del mundo. Espero sea de su agrado y feliz día de las madres. Tú que luchaste por mi vida, tú que me hiciste ver la luz, tú que desvelabas madrugadas, noches y tras noches de dolor. Hoy tu cabellera está blanqueando, años que luchaste junto a mí. Son tantos caminos recorridos, eres tú mi madre amiga fiel. En mis oraciones yo le rezo, a mi Dios que cuide de tu vida. Y si te me vas también le pido, que te guarde un sitio para ti. Madre yo si en algo te he ofendido, pienso que no supe valorar. Cuando era pequeño no sabía, que una sola madre Dios nos da. Nunca te me vayas madre mía, que si te me vas también lo haré. Hoy que estás en vida quiero darte, todo mi cariño para ti. Ya no llores más y ahora escucha, esta mi canción que es para ti. No llores más y ahora escucha, esta mi canción que es para ti. No llores más y ahora escucha, esta mi canción que es para ti. En mis oraciones yo le rezo, a mi Dios que cuide de tu vida. Y si te me vas también le pido, que te guarde un sitio para ti. Madre yo si en algo te he ofendido, pienso que no supe valorar. Cuando era pequeño no sabía, que una sola madre Dios nos da. Nunca te me vayas madre mía, que si te me vas también lo haré. Eres tú la dueña de mi vida, eres tú mi madre amiga fiel. Hoy que estás en vida quiero darte, todo mi cariño para ti. Ya no llores más y ahora escucha, esta mi canción que es para ti. Nunca te me vayas madre mía, que si te me vas también lo haré. Eres tú la dueña de mi vida, eres tú mi madre amiga fiel. Espero les guste. Gracias. Gracias.